Son las nueve a trabajar A ver si hoy puedo juntar suficiente Suficiente No necesito estudiar En la calle ya aprendí suficiente Suficiente Algún día lo sé No tendré que pedir Seguro tendré para ti y para mí Puedo ser un actor Juego listo mejor Juego bien el fútbol Porque ya creceré Viajaré Un lugar Te daré Vas a ver Solo sé Que me escucha mi Dios Vas a ver Te daré Lo que hoy No nos da Nunca más Orarás Solo sé Que me escucha mi Dios Que me escucha mi Dios Son las diez No hay nadie más Otra vez Otra vez No conseguí Suficiente Suficiente No hay nada para cenar No quiero verte llorar No quiero verte llorar Suficiente 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 No함 No hay nada para cenar Sí No es människ Alje Me gusta mejor, juego bien al fútbol Porque ya creceré, viajaré Un lugar te daré Vas a ver, solo sé Que me escucha mi Dios Vas a ver, te daré Lo que hoy no nos da Nunca más llorarás Yo no sé Que me escucha mi Dios Que me escucha mi Dios No sé No sé Gracias por ver el video